¿Alguna vez has jugado Resident Evil? ¿Sabes en qué año y cuál fue la primera consola en la que se pudo disfrutar de este gran éxito de Capcom? Pues siéntate y prepárate porque te traemos todo lo que necesitas saber de este gran éxito del género de terror. Bienvenidos a un nuevo contenido de Citec y más. Estamos tratando con uno de los mayores éxitos del género survival horror, desarrollado por Capcom, conocido como Biohazard en Japón. Debutó por primera vez en la primera consola de Sony, la PlayStation 1, el 22 de marzo de 1996. Para el año 1997, migró a otras plataformas como a Sega Saturno y para PC, y marcó una desviación significativa de las normas de juego de la época. Su mezcla única de elementos de terror, acción y resolución de acertijos lo distinguió, convirtiéndolo instantáneamente en un clásico. El juego fue concebido por el productor Tokuro Fujiwara como un remake de su juego de terror de 1989, Sweet Home, y fue dirigido por Shinji Mikami. Resident Evil pasó por varios rediseños antes de convertirse en el juego que conocemos hoy. Cabe destacar que fue lanzado dos veces más para la consola de PlayStation 1, siendo una compatible con el mando DualShock y con la inclusión de una nueva banda sonora, y otra versión la cual incluía un nuevo modo de juego titulada como Director's Cut. La trama sigue a los miembros del equipo táctico de Elite Stars, Chris Redfield y Jill Valentine, quienes deben escapar de una mansión infestada de zombies y otras criaturas monstruosas. La historia se desarrolla cerca del pueblo ficticio de Raccoon City, donde han ocurrido una serie de asesinatos extraños. Raccoon City es una ciudad ficticia en la serie de videojuegos Resident Evil. Es conocida por ser el epicentro de un brote del virus T, que convierte a sus habitantes en zombies. El objetivo del juego varía según el título específico, pero generalmente implica sobrevivir al brote, descubrir la verdad detrás de la propagación del virus y detener a la corporación Umbrella, que es responsable del desastre. El impacto de Resident Evil en la industria fue profundo, popularizó el género de terror de supervivencia e inspiró innumerables imitadores, spin-offs y homenajes. Desde el original hasta títulos modernos como Resident Evil 7 en VR, la serie ha continuado empujando los límites del horror en los videojuegos. Hoy en día tenemos una gran variedad de videojuegos que se destacan en el género survival horror, sin embargo no podemos hablar de los mejores ni de este género sin mencionar a Resident Evil. Para la consola PlayStation 1, se lanzaron tres versiones del primer juego de Resident Evil, Resident Evil 1996. En esta versión original, los jugadores asumen los roles de Chris Redfield y Jill Valentine, miembros de una fuerza de élite conocida como STARS. Ellos investigan las afueras de Raccoon City tras la desaparición de los miembros de su equipo y terminan atrapados en una mansión infestada de zombies y otros monstruos. Resident Evil Director's Cut, 1997. Esta versión fue lanzada como una expansión del juego original e incluía un nuevo modo de juego, Resident Evil Director's Cut, DualShock Version, 1998. Esta versión incluía una nueva banda sonora y soporte para el mando DualShock. En cuanto a la mejor versión, según las críticas, la versión original de Resident Evil es considerada uno de los mejores juegos de la historia. Sin embargo, cada versión tiene sus propias características únicas que aportan a la experiencia de juego. Por lo tanto, la mejor versión puede variar dependiendo de las preferencias individuales del jugador. Después del primer juego de Resident Evil, se lanzaron varios títulos adicionales de la serie para la consola PlayStation 1. Aquí te dejo un resumen de cada uno. Resident Evil 2, lanzado en el año 1998. En este juego, los jugadores asumen los roles de Leon S. Kennedy, un novato en el departamento de policía de Raccoon City, y Claire Redfield, la hermana de Chris Redfield, mientras intentan escapar de Raccoon City durante un brote de zombies. Resident Evil 3, Nemesis, lanzado en el año 1999. Este juego sigue a Jill Valentine, uno de los personajes del primer juego, mientras intenta escapar de Raccoon City, todo mientras es perseguida por una criatura biológica armada conocida como Nemesis, Resident Evil Survivor, lanzado en el año 2000. Este es un spin-off de la serie principal, y es un juego de disparos en primera persona. El jugador asume el papel de un amnésico que debe explorar una isla infestada de zombies para recuperar sus recuerdos. Cada uno de estos juegos contribuyó a la rica historia y al universo de Resident Evil, y son recordados con cariño por los fanáticos de la serie. Según las críticas, el mejor videojuego de Resident Evil, lanzado para PlayStation 1, es Resident Evil 2. Este juego es muy apreciado por su narrativa única y su atmósfera bien desarrollada. Además, Metacritic le otorgó una puntuación de 89 sobre 100, lo que refleja su alta calidad y la buena recepción que tuvo entre los críticos. Después del éxito inicial en PlayStation en marzo de 1996, el primer videojuego de Resident Evil fue lanzado para otras plataformas, dentro de las cuales podemos destacar Sega Saturno para ordenadores, Nintendo 64, Nintendo GameCube, siendo esta una versión actualizada y mejorada en Nintendo DS. Además, la saga de Resident Evil se expandió a lo largo de los años, y actualmente cuenta con juegos para Xbox Series X y S, PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Wii U, Android, Nintendo 3DS, N-Gage, iPhone, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS, PlayStation 2, Sega Dreamcast, PlayStation 1. PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Wii, 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 Nintendo Wii ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para mantenerte actualizado con nuestro contenido. Esto es Citec y más y hasta el próximo video.